Seguimos con algo tumbadón Compa Napa Suena más o menos así A comenzar esta historia La plumita les voy a afilar Escribiles en la vida De un amigo muy particular De la vida aterrado Desde abajo comenzado Contra todo le ha luchado Miren donde voy a llegar Como el Napa a podar Cruzo el muro muy tempranera Tiene un peso en su mano Y dejando a su familia El grupo para el otro lado El único de sus hermanos El que siempre ha batallado Para su vida mejorar A los 18 fue empezar Su camino a elaborar En la construcción fue chambeando Con su primo se fue a integrar Con las metas de su mente Trabajar para su jefe De sacarlos adelante Y su vida mejorar Suena Que si suena La chamba se fue a integrar Y en la vida disfrutando, sus gustos no ya se puede dar Como siempre trabajando de la vida, disfrutando en los bares o en los antropotes, estamos de faltar Se acabó el tiempo de la fiesta, y ahora tiene a su familia Dos mujeres que la adoran, su esposa y su linda hija Lo han cambiado por completo, el hombre vive completo, ahora se siente completo y por ella te lo daría Un nombre muy reservado, de su vida no te plática, siempre saluda de más Y si respetas te respeta, así es el compa Napa Es un hombre que destaca por el corte que él porta, sencillas y la humildad Si no privado Sigue ¡Suscríbete al canal!